En víspera del Día Nacional del Tereré, la Gobernación de Itapúa continúa con propuestas para celebrar esta bebida. Realmente estamos muy contentos, así como el viernes pudo la ciudadanía apreciar, habilitamos el Paseo del Tereré y de los Aromas, que es una iniciativa conjunta de la Gobernación de Itapúa, de la Oficina de la Primera Dama de Itapúa, y acá ustedes van a apreciar ya que va a estar abierto de lunes a viernes hasta el 28 de febrero en conmemoración de lo que sería el mes del Tereré y el Día Nacional del Tereré, que por ley nacional fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial y Bebida Nacional del Paraguay. Entonces nosotros nos adherimos y estamos con este paseo que además de dar a conocer un poquito todo lo que es la cultura del Pojañaná, que es una herencia ancestral nuestra, que viene ya de los guaraníes inclusive y que los paraguayos conservamos y mantenemos, vamos a estar distribuyendo gratuitamente muestras de hierba mate para que la gente pueda preparar el tradicional Tereré de la mañana, así que bueno, los invitamos a todos que se acerquen hasta el patio posterior, el patio trasero de la Gobernación de Itapúa, de lunes a viernes, estamos desde las 8.30 hasta las 10 de la mañana, que coincide más o menos con el horario en que la gente toma su Tereré para llevar sus hierbas, gracias a la hierbatera de Bellavista, realmente una importante hierbatera que nos está ofreciendo las muestras de hierba mate para poder distribuirlas gratuitamente, estamos acá adhiriéndonos a todas las actividades que se llevan adelante en relación al Tereré. En el paseo del Tereré hasta el 28 de febrero se estará regalando a los visitantes muestras de hierba mate para quienes deseen degustar y disfrutar de un buen Tereré desde las 8 horas hasta las 10 y 30.